Reportó ayer el mayor número de pacientes positivos para coronavirus en un día desde el inicio de la pandemia, con 17.576 casos nuevos. Entre tanto, aquí en Antioquia, durante los primeros siete días de este año, la cifra de contagios identificados diarios supera los 2.000 casos, mientras que en diciembre el promedio era de 1.300 contagios. Eduardo Rendón, ¿cuántos casos activos de COVID-19 hay en Antioquia hoy? Carlos Ignacio y televidentes, muy buenas tardes. Según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Antioquia, en el departamento hay 7.304 casos activos. La Secretaría de Salud de Antioquia ha identificado que la positividad del virus ha aumentado. La positividad ha aumentado especialmente en los últimos cinco días, que quiere decir que de cada 100 pruebas que estamos tomando, la positividad está llegando a 35 o 39 personas que dan positivas de las 100 que tomamos muestra. En octubre del año pasado, cuando se presentó el pico de la pandemia, de cada 100 pruebas realizadas, 23 salían positivas. El número de personas contagiadas viene aumentando. ¿A qué se debe eso? Aquí hay una circulación mucho más abierta y a todas las interacciones que se dieron en diciembre, tanto sociales como económicas. Actualmente en el departamento se realizan en promedio 11.000 pruebas. Esta semana estamos teniendo más pruebas que la última semana de diciembre. Entonces, si el 29 de diciembre nosotros llegamos por pruebas a 2.800 pruebas, fue porque cinco días antes nos contagiamos. Esta semana estamos llegando a 3.000 pruebas por laboratorio, son cinco días antes que nos contagiamos. Antioquia tiene 23 laboratorios para procesar pruebas de coronavirus. El plan de vacunación en Antioquia está alineado con lo determinado por el gobierno nacional. Al departamento llegaría a un aproximado de 4.800.000 vacunas. El Ministerio de Salud será el ente regulador del plan de vacunación. Ya el Ministerio nos ha contado cuáles son las dos fases, las cinco etapas. Hay un tema importante que son las bases de datos. Las bases de datos el Ministerio las viene cruzando con unos análisis que tiene el Ministerio del país, que es el BDUA, que es la información única de afiliados. Al departamento llegarían más de 4 millones de vacunas. Hay un estimativo total hasta ahora de 4.800.000 vacunas que se han determinado por Antioquia, pero es un aproximado. Recuerden que esto puede cambiar si el Ministerio hace más negociaciones. En Antioquia hay 319 IPS, las cuales deben cumplir algunas condiciones para realizar la vacunación. El Ministerio de Salud verifica las condiciones de estos lugares. Aunque en Colombia no se ha identificado científicamente la presencia de la cepa británica del coronavirus, sí hay otras variables del virus circulando. El Instituto Nacional de Salud ha identificado varias cepas o linajes de COVID-19 en Colombia, entre los que se encuentra uno propio del país. Hoy en día tenemos 21 linajes circulando en Colombia, uno de ellos exclusivamente colombiano. Fuimos el país que lo subió a la base. Tenemos además un linaje endémico, el 1-111, y somos el país que más ha reportado el 1-111. Y esto es una carrera de largo aliento. Colombia realiza vigilancia genética desde el 2016 y para identificar mutaciones del coronavirus se cuenta con 12 laboratorios. Colombia tiene una capacidad actual de genómica de 380 genomas cada 10 días. Sumando todos los laboratorios, ojo porque eso no es un tema central del Instituto, es todos los laboratorios que genómica pueden hacer en Colombia, 12, son 12, incluyendo las que pueden hacerla para plantas o para animales que están en este momento colaborando con nosotros, tendríamos una capacidad de hacer mil cada 10 días. Es decir, más o menos el 1% de las pruebas positivas. El país es la segunda nación de América Latina después de Brasil con capacidad para el análisis genético. Carlos Ignacio, frente a la situación de ocupación de Camasuzzi en el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, la gobernación del departamento plantea traer desde el Bajo Cauca personal y unidades de cuidados intensivos. Eduardo Rendón, hora 3.